Esta es la que necesito Esta va justa Ahora necesito otra cosa Bueno, pues vamos allá Volvemos a cambiar No va demasiado para allá, pero bueno Vale, y apretamos Vamos a ver Ups 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 Bueno, al final Ayer lo tuve que dejar Y aprovechaba aunque era buen día También y me he venido para acá He tardado bastante más De lo que yo pensaba Porque esta zona Plana, pues con el guante no va bien No he necesitado la brocha Para llegar a estos recovecos Si no hubiera sido por eso Pues hubiera sido muchísimo más rápido Lo de los discos va de puta madre Eso es un inventazo Bueno, pues ya sabéis Y ya lo veis Si hubieran sido barras redondas Yo hubiera acabado de pintarlo en 5 minutos Como tenía Estas partes artísticas cuadradas Y tal Bueno, pues me ha llevado más tiempo Lo del plato es muy muy cómodo Y lo de los cartones también Y casi, casi no manchas el suelo Es mucho más rápido Estoy contento Vale Pues esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Si es así Compartid en vuestras redes Y suscribiros Que va a gustito Muy bien Revoltosos y revoltosas Yo ya me retiro por hoy Lo único Si ya has visto algunos de mis vídeos Y te han gustado No olvides suscribirte Para ello Pincha en este recuadro rojo Y ya está Es muy sencillito Pero si además no quieres perderte ninguno Lo único que tienes que hacer Es pinchar en esta campanita Pinchas ahora en este recuadro Y le das a guardar No se tarda nada No tienes que dar datos Y es gratis De este modo Te asegurarás De que cada vez que yo suba un nuevo vídeo Seas de los primeros o primeras En enterarte Ya que justo en ese instante Recibirás un correo Un Ismael Notificándote Es tan rápido y sencillo Que antes de acabar de oír esto Ya habría hasta acabado A los que ya estáis suscritos Muchísimas gracias por seguirme Y a los nuevos Bienvenidos hasta vuestra comunidad Los demás de momento Hoy Castigaos sin merenda Porque recuerda Que nace un lindo atito En el mundo Cada vez que alguien Se suscribe a mi canal Pincha en cualquiera De estos vídeos Y podrás visualizarlos Bye Bye